Música Bueno, antes de irnos al carnaval de Ubrique, os adelanto ya que mañana va a estar en el programa Juan Carlos López abogado del bufete Osuna y el tema que propone son los derechos laborales, mañana aquí en el Club de la Buena Gente, por si os interesa de momento nos acercamos a Ubrique a vivir su carnaval vamos a ver ese reportaje Bueno, pues aquí estamos en el carnaval de Ubrique y aquí estoy acompañada con un grupo que ha ganado bueno, uno de los premios de aquí de disfraz del carnaval ellos van, como podéis ver de búho, y bueno cuéntame, ¿cómo es su nombre? Sonia Montero Sonia, ¿qué premio habéis ganado? ¿de qué categoría? ¿Qué premio hemos ganado? 250 la penúltima o sea, ¿habéis ganado 250? ¡Ay, ay, para un guisito bueno! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Bueno, pues yo quiero ver ¡Te dé la suerte! ¡El duen! ¡Te dé la suerte! ¡Un venga! ¡El duen! ¡Te dé la suerte! A ver, quiero coger a alguien tú por ejemplo, ¿ves? Quiero que te des una vuelta aquí delante que te vean el disfraz en condiciones ¡Vamos! ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! ¡Que te vean el disfraz! ¡De la vuelta! ¡De la vuelta! ¡Eh! 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 Bueno, ¿cómo es su nombre? Yolanda ¿Vienes con este grupo? Sí ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Vengo de Atenas ¿De Atenas? ¿Pero eres de aquí? Yo soy de Málaga pero llevo viniendo 10 o 11 años No me lo pierdo nunca y vengo desde Atenas No, porque te gusta el carnaval Soy el duende de la suerte ¡Ah! Soy el duende Muy bien Yo no me da tiempo a prepararme el disfraz pero no me lo he perdido me he venido de Atenas Directas Claro Oye, pues está muy bien, ¿eh? Muy bien Bueno, pues nada y aquí disfrutando del carnaval Siempre Que no falte nunca Bueno, hemos visto que ya ha sido la cabalgata y ahora estamos aquí en la plaza que estamos disfrutando ahora de un concierto Estupendísimo, por cierto el muchacho es muy guapo, ¿eh? La verdad es que sí te hay que decirlo Hay que decirlo Bueno, y ahora ya que tenemos los disfraces Por ejemplo, el tuyo El tuyo lo has hecho tú, ¿verdad? Sí, claro Es el reciclaje de muchos años Está la cosa mala, Mari Claro Pero bueno, está bien Todo se ha reciclado Bueno, y lo has hecho con este Fieltro 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 Ajá El gorro también Todo, todo hecho a mano Muy bien La peluca de otro año Todo, hay que reciclar Claro Claro No, estás como yo Mira, yo vengo de mafeta De hace ya dos o tres años Pero mira He perdido ya los pétalos Yo creía que eran dos No, no Es que he perdido los pétalos Nena, ya Bueno, no pasa Es lo que pasa Pero bueno, ya Te quieren, te quieren No te quieren Ay, es eso Que al final no me quiere nadie Pero bueno No pasa nada Alguien te querrá mar Y no pasa nada Alguien te querrá por ahí Pues nada, Juana Muchas gracias A ti corazón, besito Vamos a volver con los búhos Espera, espera Que no me termina contigo Ganadores 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 Hola Bueno, cuéntame ¿Cuánto tiempo Viste dedicado a este disfraz? Muchas, muchas, muchas horas Muchísimas Muchísimas Y en días ¿Cuántos días? En días Por lo menos Tres semanas Tres semanas 20 días Aproximadamente Sin parar 20 días 20, 25 días Sin parar Sin parar Cadena Desde por la mañana Hasta por las noches Cortando, cortando Pegando, cortando Pegando Dándoles forma Tutoriales por WhatsApp Haciendo tutoriales por WhatsApp Para enviarnos los datos Eso porque Os iba a decir Que dabais todos Juntos Juntos Tutoriales Tutoriales Que hemos ido haciendo Nos grabamos Algunos que tienen una idea Y la enviábamos al grupo Y ya el grupo Pues dedicaba a hacerlo Pues muy bien Vamos Que le habéis dedicado tiempo Paciencia sobre todo Y al final Mira, ha merecido la pena Haber llevado uno de los premios Un guiso Un guiso a lo grande Guiso, guiso ¡Ve! 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 Bueno, pues yo Me voy a despedir Un ratito de vosotros Vamos a seguir viendo Imágenes Y ahora voy a entrevistar A otro grupo Yo mientras me voy a quedar Un ratito aquí disfrutando con ellos ¡Ve! 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 ¡No! ¡No! Bueno, pues estamos, seguimos aquí en la plaza y a ver quién nos quiere hablar, a ver si, por ejemplo, este grupo de astronautas nos salen corriendo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Lo siento, era encerronado. ¿Te tocó? ¿Cómo es su nombre? A mí no, Verónica. Verónica. Venía el grupo por aquí. ¿Cómo es su nombre? Adriana. Adriana. Verónica, Adriana, Eva, 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 Eva. ¡Hola! 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 Bueno, esta chica es tan guapa que me imagino que son de aquí de Ubrique, ¿no? Sí, estamos de Ubrique. Vení de astronauta, ¿verdad? No, de chica del futuro. ¡Ah, chica del futuro! ¡Claro! Ajá. Pero traemos la alejía. Traemos la alejía del futuro. ¡Ja, ja, ja! Mira, pero lo mejor que tienen, tú sabes lo que es, las pestañas. ¡Hola! ¡Eh! Bien en vuestras pestañas, ¿eh? Bueno, ¿y qué? ¿Cómo lo estáis pasando aquí? ¡Súper bien! ¡El carnaval es lo mejor que se puede vivir! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ¿y habéis estado en el pasacalle? ¡Sí, sí, sí! Todo el recorrido. ¿Todo el recorrido? Todo, todo. Bueno. La sinigota de toda la culpa es de Antoñín. Es de Antoñín. Ok, imagino que es local de aquí también. Es una de las sinigotas que sale aquí, que son ellos. ¡Ja, ja! ¡No, pero muchachos que te has dicho de la parte! ¡Ah, iba! ¡Nosotros venimos con ellos! ¡Vale! ¡Venimos por aquí! ¡Venimos! ¡Venimos por aquí! ¡Ya no hay un partido! ¡Toda la culpa es de Antoñín! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Toda la culpa es de Antoñín! Bueno, ¿cómo es su nombre? ¿Tu nombre? Mi nombre es Rafael Carretero Ortega Alejandro Juan de la Cosa. Y hasta que corto, ¿no? ¡Eso es Antoñín! Bueno, cuidado, cuidado con el cable, cuidado con el cable. ¡Antoñín! 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 Bueno, Antoñín, no, yo tengo micrófono. Ven, 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 que te quiero preguntar. Ven, ven. Tú aquí conmigo. Que vas a estar buena compañía, Antoñín. Bueno, Antoñín, cuéntame. ¿Tú quieres también del grupo este de la... de la Chirigota local, verdad? ¡Hombre, claro! Bueno, ¿de qué venís disfrazado la Chirigota? Yo vengo del INIER y mi compañero de ULTRA y toda la culpa tiene el INIER, que soy Antoñín. Ajá. ¡Uy, ten cuidado con eso! Es una venga. No te va peligroso, ¿no? No. Tranquila. Bueno, cuéntame, ¿cómo te lo estás pasando aquí en el carnaval? ¡De puta madre! Muy bien, ¿no? Hola. Sí, se te ve en la cara. Mira, aquí tenemos... Se te ve en la cara. Aquí tenemos una comparsa de rebaños, que son también espectaculares, para escucharlos. Échalos para acá, échalos para acá. Ah, permiso, permiso. Mire. Yo sí, yo sí. Bueno, pues entonces, me estaba comentando la compañera que vienes con dos grupos, ¿no? Sí, el rebaño. Está allí. Está ahí detrás. Hay que ir a verlo porque son también una chica espectacular, igual que ellos. Pues vamos a ir a verlo. Claro. Bueno, entonces, vosotras, que yo me enteré por partes. ¿Cuántas sois vosotras en el grupo? Porque vienen chicas de... Siete. Siete. Ajá. ¿Y tú vienes con cuántas personas? Con una chica. Trece. Trece. Bueno, imagino que os conocéis aquí del pueblo, ¿no? Y os ubicáis todos. Toda la curva la tiene Antoñín. Tú la tienes tú, ¿no? Y yo conozco todas las sierras de Cádiz. ¿Cómo? Que me conoces todas las sierras de Cádiz. Pues no sos bueno, ¿no? Bueno, según se mire, ¿no? No, no, sí. Es bueno, bueno que te conozcas, ¿no? Que me conoces. Sí, ¿no? Que me conoces. Eso estamos bien. Bueno, pues vamos a pasar con los... Yo tengo un componente de los rebaños. Oye, que voy a llamar mono, hija. Ave María Purísima. Con pecado concedido. Ah, vale, con pecado. Con pecado. ¿Cómo se llamo usted, madre? ¿Cómo se llamo usted? Yo soy David, no hago este año. Ah, vale, vale, vale. Ah, eres nueva, ¿no? Soy novata. Ajá. ¿De qué iglesia pertenece usted? Pertenecemos al convento. Al convento. De los capuchinos. Ajá. Ya mismo nos vamos a ir porque nos van a cerrar. Sí, ¿no? Bueno, ¿con cuántas hermanas vienes? Pues venimos 11 o 12, somos. ¿Y están por ahí? Sí, todas por aquí esperriadas. Están por aquí, ¿no? Están haciendo la loca porque como hoy nos han dejado la noche libre, cada una a tu aire. Verá, verá tú cómo van a terminar aquí las hermanas. Las hermanas las que no son hermanas. Bueno, a ver, esto es el... Repítalo. El principio. Ajá. Bueno, cántanos un poquito, ¿no? Vamos a despedir el reportaje y nos va a cantar un poquito. Tú te sabes la letra de ellos, imagino, ¿verdad? ¿Nos cantáis un poquito aquí para ganar Sierra de Cádiz? Venga, vamos allá. Venga, arráncate. Es que... Venga, arráncate. Venga, arráncate. Es que es muy largo, yo te he cantado largo. Un poquito, un poquito. Venga. A rezar, a rezar, vamos todos a rezar. A rezar, a rezar, vamos todos a rezar. Ahora mismito para usted, un paso doble de carnaval. Esta es la negra del conflicto. Hola, buenas noches. Estamos aquí porque hemos venido. Hermanas, estáis todas libres de pecados. Podéis ir en paz en los carnavales. Disfrutar, amarme, armar las hermanas negras que hemos venido de Senegal a ver a toda la sierra de Cádiz. ¡Os quiero! Muchas gracias. Un momento. Cuidado con mis hermanos, el negro de Leguaza. Tener cuidado con él, que el pobre de vez en cuando le vibra la cosa. Y mi hermano también trabaja en la playa vendiendo gafas. El otro hermano. El otro hermano, el menor. A colaborar con la empresa que esta es la cosa mala. Os quiero. Saludos a toda sierra de Cádiz, pueblos colindantes, y a disfrutar el carnaval. Que esto que los vamos a llevar. ¡Os quiero! ¡Ale, mi Cádiz! ¡Sí! Un aplauso, hombre. Un aplauso. ¡Claro, claro! No, es que yo en Senegal no damos aplausos. Damos muchos besos. ¡Os quiero! ¡Os quiero! Pues nada, como podéis ver, está el ambiente que hay aquí en el carnaval de Ubrique. Y bueno, voy a dejar a ellos, que sigan disfrutando. Y nosotros vamos a seguir dando un paseo y vamos a ver a alguien más quien podemos entrevistar. ¿No? ¡Hola! ¿Qué tal? Vení contigo al fin del mundo, hermana. Venga, vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué gusto me da! ¡Viví hacia el carnaval! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 Y ya para finalizar este reportaje estamos con un grupo que la verdad es que le ha encantado a la mayoría de las personas que lo hemos visto por aquí desfilar. Y ellos han ganado el primer premio del grupo de categoría D, que si mal no me han comentado por aquí, esta categoría es de los que tienen más de 15 componentes, ¿verdad? Ahí va, el concurso se compone de cuatro categorías, la primera que es de 1 a 2, de 2 a 4, de 5 a 15 y la tercera, la cuarta que es la nuestra, que es la categoría D, que es a partir de 15 componentes. Como veis somos una familia así que los 15 componentes nos quedamos cortos, en realidad salimos 19. ¡Que no son pocos! Bueno, ¿y con quién hablo? ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Federico. Federico. Federico Puerto. Bueno, Federico, ¿eres quien lleva toda esta orquesta? Bueno, esto en realidad la orquesta la llevamos entre todos. Entre todos. Lo que pasa es que siempre hay gente que aporta ideas, unos se encargan de un tipo de trabajo, otros se encargan de otro. En realidad esto, la verdad somos casi todos familia, hay hermanos, primos, cuñados, nuestros niños y es una cosa más familiar. Amigos de mucho tiempo que se consideran como familia y nos juntamos todos los años porque es lo que nos gusta. Esta es nuestra forma de disfrutar del carnaval. Los tres meses que se pegan las agrupaciones ensayando, nosotros nos pegamos elaborando el disfraz. Eso te iba a preguntar porque la verdad es que un disfraz está chulísimo, se ve que es muy elaborado, como podéis comprobar. ¿Y cuánto tiempo entonces? ¿Tres meses habéis dedicado a...? Más o menos nosotros normalmente en Navidad ya tenemos la idea y es cuando empezamos. Siempre hay ideas de años anteriores porque ya te digo, llevamos muchos años saliendo y se nos quedan disfraces en el tintero. Entonces recuperamos ideas y vamos colaborando y vamos haciendo y es lo que nos gusta. Bueno, en realidad a mí personalmente lo que me gusta es el tiempo atrás de elaboración y creación de disfraz, ideas. Ya la noche ya la dejamos para los más jóvenes. Bueno, pero vamos, tampoco, ¿eh? Porque ustedes todavía, vamos. Pero ya con el pequeño, el que viene detrás, el que viene a Susana. Que tiene más Marsha... Es verdad que hemos visto aquí al pequeño, que yo la verdad me enamora de él, porque es que la peluca es más grande que él. Además hoy es su cumpleaños, ¿sabes? Aquí voy a proveerse para felicitarlo. ¿Dónde estás, Pequi? Ha nacido carnavalero. Ah, pues entonces... Hoy cumple dos añitos, dos añitos. Mira, mira, ¿cómo se llama? Fede, toma, tenmelo. Ven, ven, ven por aquí. Fede, ven. Fede, como el padre. Fede chico y Fede grande. Fede, felicidades. ¿Cuántos añitos cumplió? ¿Cuántos añitos cumple? Dos, dos, ¿cómo es así? Dos, dos, mira así, mira para acá. Dos, ¿sí? Dice, sí. Y este es el regalo que me faltaba. No, no, ya ves. Qué guapo, Fede. ¿Te gusta bailar, verdad? Sí, sí, ¿no? Lo hemos visto antes que bailando. ¿Cómo me canta? Esto es carnaval, esto es carnaval. ¿Cómo es? No, no quiere. No quiere, de la vergüenza. Quiero aprovechar antes de finalizar, de felicitar a todos los grupos. Porque se ve que año tras año se están currando mucho los disfraces. Y eso es lo que le da la belleza al carnaval de Ubrique. El carnaval de Ubrique, parte de las agrupaciones, que también las felicitamos, que cada año van a más. Hay mucha gente creativa y hay muchas ideas. Que las plasmamos en los disfraces para que el pueblo de Ubrique disfrute la noce, menos más que nos ha acompañado, la noce del paz a calle. Pues sí. La verdad es que tenemos en los pueblos muy buenos carnavales, sobre todo también lo podemos ver en el tema de disfraces. Que no tiene nada que envidiarle ni al carnaval de Cádiz ni a ninguno de los más famosos. Aquí tenéis la muestra, aquí tenéis la muestra. La verdad que sí. Aquí cada uno se encarga de una cosa. Aquí hay gente que se encarga de lo que es el tema de tecnología, de los violines. Después otra gente que se encarga de las pelucas, el tema de pelucas. La mayoría, como los peque, recortar y preparar teclas. Porque como ven, llevamos unas poquitas de teclas. Y hay una chica en especial, que es María José, que a ella le gusta mucho el tema de maquillaje. Y no está presente ahora mismo y es la que todos los años se encarga del tema de maquillaje. Y que llevamos desde las 3 y media, 4 de la tarde. Y ya vamos quedando, vamos calentando motores y maquillando porque somos muchos. Hay que empezar. La verdad es que yo os felicito por esta elaboración, por este gran disfrague, este gran desfile aquí en familia. Y la verdad es que este premio está más que merecido. Muchas gracias, muchas gracias. Pues nada, pues familia, a disfrutar del carnaval. Esto es lo que queda, esto es lo que queda. Disfruta de la noche. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todo, cumpleaños feliz. Muchas gracias. A vosotros. Hasta luego. Adiós. Mira, adiós, adiós. Adiós. Pues nosotros nos despedimos aquí de este reportaje, aquí en compañía de esta gran familia. Y nada, y lo dicho, nosotros seguimos aquí en el Club de la Buena Gente. No podéis faltar. Y lo que comentan por aquí, tenéis que venir al carnaval de Ubrique. Decir adiós. Hasta luego. Adiós. 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 Después de la publicidad, Carmen Manzano, vidente, curandera y parapsicóloga, que nos visita hoy y mañana, os recuerdo mañana, Juan Carlos López, abogado del bufete Osuna para hablar de derechos laborales. También mañana os ofreceremos imágenes de la inauguración de un nuevo hotel en Arcos de la Frontera, céntrico en la calle Corredera, se llama Hotel Puerta de Arcos y va a estar dirigido por Rosario León García y por Nieves Muñoz, estuvimos acompañándolas en esa noche tan especial para ellas y alguna que otra cosilla más, pero bueno, eso ya lo veréis en el programa de mañana. De momento hacemos una pausa, hasta ahora. ¡Gracias!